Grupos culturales del movimiento antorchista realizaron una presentación en el marco del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, en la colonia agrarista Emiliano Zapata, junto a auxiliar de Xochitlopan, perteneciente al municipio de Tzitzihuacán. Las festividades de la comunidad comenzaron con un desfile cívico, en el que estudiantes de la escuela primaria, jinetes de caballo y demás población recorrieron las calles con banderas, banda de guerra y con la imagen del acaicido. Después los artistas comenzaron su participación. Primero, Ernesto Luna, quien cantó varias canciones rancheras. Después, la declamación del poema Los Parias de Salvador Díaz Mirón por Claudio Cruz y el grupo de baile de la Casa de la Cultura Aquiles Córdoba Morán, con carnaval de San Agustín Tazco, boda hidalguense y fiesta de la Taspana. Marcos García, dirigente antorchista de la zona, agradeció la disposición de los artistas de sumarse a la celebración del pueblo e invitó a los padres de familia a integrar a sus hijos a los grupos culturales del movimiento antorchista. Reportó para STV Atlético Puebla, Leobardo García.